El que vio en Sinoahí no tuvo boboones, no vio aca Lo exocandela ¿Esto es tu celular? Lo exocandela, vea Esa es la primera placa de la capilla de San Ramón de Ingera Y este es... Pueden coger lo que sea Y aqui tenemos este que es el espacio de comunicación Pueden tocar las cosas, cogerlas Que cosas tan impresas Mira, es que nosotros tenemos que volver con el video y todo Y caminen, caminamos, la idea es que caminen con nosotros Caminamos en la loma, después nos montamos en el cable ¿Verdad? ¿Como es la vuelta? Por ejemplo usted, nos vamos a buscar esta mañana Nosotros lo hemos venido solo por 3 días buscando Nosotros andamos con unos australianos hoy ¿Si? Bueno y con el tema de la protección de arriba no pasa nada No pasa nada ¿Cuando venimos y nos das el rosa? Cuando usted quiera ¿Cuánto nos cobras? Ni mierda, no cobramos un solo peso a nadie Caminamos ¿La voluntad? No, nada, ni voluntad No recibimos un solo peso Pues con el nombre de Siroven no hacemos plata Ah, ya Esto es gratuito Le digo la verdad, le digo la verdad Si Esto es admirable, escucho ¿Sabe por qué? Porque yo vi esto en... ¿Ustedes no han visto este tema nunca, Matraca? Claro, él es mi jaguardia aquí en el barrio No, para bien Lo que pasa es que mira Yo he criado aquí en el barrio Pero yo vi en el cortijo en la época del Tomomilto ¿Aquí está el Tomomilto el novio? Es que yo quería mostrarle porque como te digo yo en el video... Májate el Matraca el Tomomilto No, papi puedes cualquiera ¿Y de estos? Tomomilto el novio acá, vea Este es Tomomilto El pastuso, papi Si Tiene el cuchillo como que remataron las víctimas, vea Los priscos Los priscos Esa le va a volver a los priscos Y la priscos La priscos era la mujer del mam Ya la mataron a Margarita ¿A Margarita la mataron? ¿Hay cuantos años? 8 años Si A la priscos la mataron La priscos era la mujer de él La priscos está aquí, vea ¿Dónde está? Ay, él acaba de la vez Escapulga Milton, velo, eh Ay, no, no Este man si tiene la película completa, escucho Vea Este man... Vea Vea Ope Este man es uncohólico, papi Vea Vea ¿Dónde quedó, ve? Has de creer que yo tuve Has de creer que yo tuve el periódico Bueno, el día que lo mataron Ese día yo venía a enterrar a mi tío Ah Mi tío se murió Vuelto natural y yo venía a enterrarlo Cuando llegaron a la casa Ay, mataron a mi tío Lo mataron en el cóndor, ¿no? Como a las 4 de la tarde No, aquí me quedo En el villar ¿Cómo llamaba a Villar? Aquí me quedo Aquí me quedo llamada Queda aquí del antico, acá bajito No, el villar ahorita es una cosa que venden frutas Pero él saltó por encima y quedó en el bar aquí me quedo ¿Esta la parte de atrás? No, eso ya es el bar aquí me quedo Pero te digo, pero en el cóndor estaban jugando Él estaba en el cóndor jugando a Villar Es que yo estaba ahí aquí en la esquina cuando yo bajé a piso, vea Gente, pero... Y además se enfrentó con ellos Con ese... Con ese guerrito Y con tres tiros no más No, pero es más... No, pero es más... No tenía munición No, pero es más si tenía munición, ¿sabe por qué? Porque ese man... vea Fue la expedición No, no tenía munición Siempre mantenía con mucha munición Pero ese día no Se iba a morir En la película él Ese día ella me invitó a mí para allá Claro, yo era parcero de la mano Ustedes pueden ver videos en YouTube Y ahí encuentran al hermano de Tomo Milto que viene uno de estos días Sí Sí No, el hermano es abogado Él no tenía ahí uno de este revólver y sin tiro Y fue y le pidió al costeño que estaba... Sí, el costeño no estaba en comando Y ya es con el costeño Y el mando dijo, no, vaya a ver a gente que lo van a matar Me dijo, no, que van y que nada Y el hombre está todo... todo amanecido Lo invitó para... para acá para... para el Villar Caminamos para el Villar Le invitó a él, invitó como a 6, 7 Y bajaron los dos, pero yo no fui Ve, ¿vos te acordás de un man que andaba con él que le decían el gol? Gol Que era un man que le cargaba... Era un man que mantenía con él que el man se presentó a la policía y salió remiso No, 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 no clasificó Que el man le cargaba una pistola a él siempre, una A7 Sí, supuestamente, pero no... no es corroborado Porque no creemos que ese vestido sea de esa época No, yo no creo... Es que hay... yo les conozco a él Han dado unas cosas que uno cree que son fotografías Pero no han dado que... Pero este cuchillo sí es... Sí, 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 ese sí era ¿Cuántos chulos tienes encima de él? No necesariamente, porque los mataban y los remataban por eso Los reespresaban Ve, tiene una cosa Pero yo no veía que anaprisca Pero cuñal era este... Esto es lo que está... Metálico Metálico ¿Era el que lo... Porque este pelado era... Pública Pero ese era el que iba a andar con él y... Cobrando Sí, ese era ese chino, a mí me acuerdo de él Me acuerdo de él También lo pelaron ya A los viciosos sí, lo pelaron ¡Gracias!